Dime qué color tú ves, dime qué color tú ves Dime si este es amarillo, dime si este es azul Yo no entiendo nada, todo tiene nombre Yo no entiendo nada, todo tiene nombre Me convierto en agua, me convierto en ola Y en aguasala yo voy a nacer Vamos todos descalzos, voy metiendo mis piernas Yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra Voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz La lengua, las sienes, el cráneo En la nuca la siento No me toques la ruptilla No me pises las plantas No me toques el baño Apenas aprendí a caminar Me dejaron solita aún en la cascada No me toques la ruptilla No me toques la ruptilla No me toques la ruptilla No me toques la ruptilla